Te voy a dar una lluvia que cae pero no cae. No, en serio, no es broma. Puede pasar que en una nube comience a caer precipitación y por debajo de ella se tope con una zona en la que la lluvia o la nieve comience a disolverse. Y eso es lo que se conoce como virga y lo que vio nuestro amigo José desde este avión.